Aprender de otros e intercambiar puntos de vista nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir. Porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Saber que no solo somos nuestra propia historia, sino que también somos aquellas historias que conocemos de los demás, es una forma de evolucionar. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza, te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer que ha sabido hacer de la vida un baile. Les cuento sobre ella. Es psicóloga de profesión y a la vez bailarina desde los 5 años. Es directora y fundadora de Dance on Wheels, un estudio de baile para personas que están en silla de ruedas, donde a través de sus clases rehabilitan los músculos y principalmente el corazón, con el objetivo de romper paradigmas y estereotipos acerca de la discapacidad y así promover una sociedad más inclusiva. Me da muchísimo gusto viajar de manera virtual hasta Querétaro para darle la bienvenida a Dana Villarreal, Efecto Inspiración. Dana, qué gusto tenerte en el programa. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación. No, gracias a ti Jessica Garza y por darme la oportunidad de poder estar aquí. Pues platicar un poquito más de mí. Al contrario, la verdad es que conocer este proyecto, conocer tu historia, ha sido una revelación muy, muy padre, porque saber que existen personas que quieren poner sus talentos al servicio de los demás, que quieren promover la inclusión, que han hecho de su historia de vida, este puente para poder ayudar a otros es increíble. Así que feliz de que estés aquí, pero bueno, iniciemos por el principio. A mí me encanta empezar las entrevistas de la misma manera, que es pidiéndole a mis invitados que me den un poquito de contexto sobre quiénes son, sobre cómo crecieron, sobre cómo fueron esos primeros años de vida que yo digo que siempre nos marcan y nos preparan para lo que viene después. Así que háblame un poquito de esa infancia, de esa juventud. Bueno, sé que eres muy joven, pero esos primeros años de vida. Claro, pues yo soy Dana Villarreal, tengo 33 años, soy de la Ciudad de México, pero radico en Querétaro. Creo que me considero que soy una persona muy, muy, muy apasionada por todo lo que hago. También me siento muy bendecida y muy afortunada, porque creo que soy de ese poco porcentaje en México principalmente, que realmente se dedica a lo que ama. Y pues me fascina poder compartir mi pasión, que justamente mi pasión, que es el baile, llega desde mis cinco años de edad, cuando mi mamá pues tuvo la magnífica idea de meterme al ballet. Y ahí fue donde yo podría decir que realmente empieza mi carrera, desde los cinco años, porque creo que esto me empezó a dar desde muy pequeña, como todas estas bases de lo que es la disciplina, lo que es el, pues si algo te gusta no puedes fallar, ¿no? Y quieres mejorar, pues esto va a tener algún esfuerzo, va a haber obviamente retos en el camino, no, este va a haber caídas, pero pues aquí está en ti el poderte levantar. Y pues creo que desde mi muy corta edad fui aprendiendo esto y es a lo que voy a agradecer siempre. Y me encanta esta disciplina que te dio el baile y me encanta que hablas de esta pasión y me encanta que dices que te puedes dedicar a esto que te apasiona. Creo que la manera en la que tú empiezas a relatar hoy tu historia hablando de cómo tu pasión te llevó, déjame decirlo así, a encontrar lo que tal vez, sí, tal vez no, tú me lo dirás, lo que puede ser que sea tu propósito de vida, lo que te llevó a tener esta disciplina, lo que te llevó a tener esta perseverancia, me parece que es algo sumamente mágico. Tú dices que desde los cinco años empieza este amor por el baile. Pero sé también porque platicando un poquito contigo cuando estábamos preparando esta entrevista, me mandaste como un poquito de ti, leí sobre ti, vi algunas entrevistas que te habían hecho y sé que durante tu carrera de bailarina las lesiones se fueron presentando y creo que fueron clave para conocer una realidad totalmente ajena a la tuya y que creo que hoy te tiene haciendo lo que haces. Llévame un poquito de la mano por esta carrera de bailarina, obviamente por todas las cosas maravillosas, hermosas que has vivido, pero también por estas lesiones que marcaron tu vida, principalmente aquella lesión a tus 20 años, si mal no recuerdo, a tus 20 años. Cuéntame un poquito de cómo fue evolucionando esa bailarina de cinco años a esta de los 20, a después ir pasando por cosas también importantes, ganar competencias y desafiar bastantes pronósticos. Así que llévanos un poquito de la mano por eso. Sí, pues justamente, bueno, a los cinco empiezo con la carrera de bailarina, pero ballet clásico. Y por ahí más o menos de mis 15 años, pues literal empecé a tener muchas lesiones en mis pies, arriba del talón tenemos un tendón que se llama el tendón de Aquiles. Y por el tema de las puntas, así que pues por sobresfuerzo, por lo que sea, pues empecé a tener muchas lesiones y un doctor me dijo, jamás vas a poder volver a bailar ballet o mínimo no subirte a las puntas, pero siempre, igual, y cualquier bailarina me podría entender que las puntas es un gran logro en el ballet, ¿no? O sea, es poder bailar en puntas. Y a fin de cuentas, pues una bailarina profesional, etc., más avanzada, vive en puntas, ¿no? Entonces para mí fue como una gran desilusión. Y este, sin embargo, ahí fue como un, pues venga, ¿no? Pues amo el baile y busquémoslo a lo mejor con otro estilo de baile para, pues no tener que dejarlo por completo porque el ballet sí era aún, ya no puede volver a bailar ballet. Entre estas frustraciones y todo, me acuerdo que en la escuela en la que ahí estaba vi un como cartel que invitaban a unirte al intercolegial de baile, que era un concurso como muy famoso. Y pues me meto y al meterme aquí al intercolegial, conozco a una coreógrafa que ella fue mi coreógrafa, ahora sí que ya todo lo que quedó de mi vida. Y cuando empiezo a bailar con ella, aparte de que el intercolegial estuvo padrísimo, que porque ganamos primer lugar y todo ello en mi vida había concursado, dije, guau, pues esto está increíble, es algo nuevo. Hice amigos, etcétera. Y empiezo a bailar, ella como que su enfoque fuerte en el baile es el jazz lírico, lo cual me encantó porque el jazz lírico es una disciplina muy ballet. O sea, es como muy técnica también, ¿no? Que pues eran como las bases que traía yo como bailarina. Sin embargo, bueno, me empieza a encantar el jazz. Entonces, justamente empezamos a meternos a muchos concursos a nivel nacional, ganábamos esto todo, bla, bla, hasta que llegó un día que justamente llevábamos aproximadamente unos siete meses, ocho meses ensayando justamente para un concurso que era a nivel nacional. Y literal, dos días antes, en esta parte de una coreografía grupal, sin embargo, yo ahí tenía como, era como la principal de la coreografía y tenía un dueto en un momento de la coreografía con un chavo. En este momento hacíamos ahí una cargada un poco extrema y en el momento de hacer la cargada, pues surgió este accidente donde simplemente pues en vez de caer así, caía así, ¿no? Pero pues te estoy hablando que el chavo midía como un ochenta y tantos y pues más la altura, pues no sé, podría calcular unos dos metros, ¿no? Entonces, y con el impulso, pues obviamente al caer así, al instante, o sea, me acuerdo de mi maestra y de todos mis compañeros que decían, escuchamos un árbol tronar, o sea, fue un ca, así, ¿no? Y este, obviamente en ese momento fue un dolor inexplicable y al instante de repente mi pie, pum, ¿no? Aquí trae un pico rarísimo, o sea, una cosa terrible ese pie. Entonces, pues claramente fue de que, pues vámonos al doctor, a ver qué pasa. Y en mi cabeza, más que el dolor, yo decía, no, en dos días es mi concurso, ¿no? Tengo que bailar mi concurso. Con este, bueno, largo tiempo, un pequeño paréntesis, había ya tenido entre mis dos pies, aparte de lo del tendón de Aquiles, once esguinces en los dos pies. Pero siempre era de que, pues, me ponían un yeso, una botita y dos semanas y estaba como nueva, ¿no? Rehabilitación y ya. Y con esto, pues bueno, en el hospital me revisan y me dicen urgencia, operación en este momento, ¿no? Me suben a quirófano y obviamente yo así como que, ¿cómo? Mi botita y mi yeso y ya, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Y bueno, pues, como en tema de diagnóstico, tuve una fractura en el quito metataseano, que es el último huesito del pie, ¿as de cuenta este? A nada de ser expuesta, por eso se ve un pico rarísimo, se astilló el hueso, puede decir. Y pues el mayor problema, porque el hueso es más fácil, el hueso se solda y ya, ¿no? Pero mis ligamentos, podríamos decir que casi, casi que estallaron todos mis ligamentos del tobillo. Entonces, pues me operan, me ponen unos clavos expuestos aparte y en todo este inter, pues vienen dos cosas, ¿no? La fuerte rehabilitación, ¿por qué? Porque el doctor me dijo, Dana, pues quiero decirte que nunca más en tu vida vas a poder volver a bailar, ¿no? Y yo así de, ¿qué? O sea, primero no camino antes de no bailar, ¿no? O sea, yo así como que la verdad me entró, me salió su comentario y yo dije, después veré qué voy a hacer, pero yo bailo porque bailo. Y pues obviamente la frustración de, pues, ocho meses de estar preparándome para un concurso y, pues, no poder asistir, ¿no? Y que esto, pues yo sabía que me iba también a llevar mucho tiempo más. Con esta misma lesión estoy en una silla de ruedas. Y al momento de estar en esta silla de ruedas, creo que es el momento en donde yo conozco realmente la palabra empatía. En ese momento yo estaba en la universidad y, pues, es una universidad como bastante, pues, prestigiada aquí en México. Sin embargo, pues, de repente me dicen, ¿no? Pues, Dana, pues vas a tener que perder el semestre. Para esto yo también era alguien de nueve y tantos de calificaciones. Tenía una beca artística que justamente cumplía horas bailando. Y me dicen, pues, es que no tenemos elevadores en tu edificio. Entonces, pues, no puedes tomar clases, ¿no? Buscando la manera de que, pues, pásenme las clases al piso de abajo. ¿Cómo le podemos hacer? En ese momento no existía esta modalidad de Zoom y de cosas tecnológicas. No había nada. O sea, era presencial o presencial. Este, y, pues, o sea, en resumen con esto, pues, no tenemos rampas, no tenemos elevadores, pierdes el semestre. Para que, pues, no hubiera gran problema, este, pues, fue como de que saqué 10. O sea, ¿no? No perdí el semestre, saqué 10. Pero desde ahí viene una frustración porque de un momento dices, ay, qué rico, ¿no? Seis me haces una bondada y saco 10. Pero por otro lado dices, qué horror. Que uno está pagando tal cantidad de dinero que uno quiere la educación. Yo quiero ir a aprender, ¿no? Quiero, es mi licenciatura, quiero ir a tomar mis clases. Y por una falta de accesibilidad en la infraestructura y más en una universidad así, pues, no puedo ir a estudiar, ¿no? Entonces, desde ahí empieza como esa frustración de decir, mis respetos a toda la gente que vive en una silla de ruedas, ¿no? O sea, qué onda, qué es esto. Igual, ¿no? Pues, con amigas de, vámonos a comer. Pues, no, no puedo ir porque no hay rampas. No puedo entrar. La silla de ruedas no puede. Lo mismo, ¿no? Estacionamientos para personas con discapacidad siempre llenos. Y, pues, lamentablemente ves a gente que no tiene discapacidad, ¿no? Entonces, me fui topando con varias cosas que yo dije, algún día haré algo con gente en silla de ruedas. O sea, no me quiero quedar nada más con esta como experiencia. Llamarle buena o mala, no lo quiero dejar así. Algo, algo, no sabía que en ese momento, algo ya haré con gente en silla. Y, pues, bueno, pasa un poquito el tiempo, ya para, como en esta parte de las lesiones, hablar de lo bueno. Dime algo nada más, Dana. ¿Cuánto tiempo estuviste en esa silla de ruedas? Aproximadamente cuatro meses, más o menos. Ok, perfecto. De ahí me vuelven a operar, este... Me quitan los clavos que extraía expuestos y, este... Y de ahí, pues, estuve en muletas ya no sé ni cuántos meses más y en rehabilitación, pues, como dos años, ¿no? Paso toda esta rehabilitación, empiezo a mi pie, pues, ahora sí que a agarrar más fuerza y en ese momento, pues, regreso a bailar. Obviamente el doctor me había dicho que ya no podía. Pues, yo con una tobillera y, pues, sí, un poco terca o perseverante, no sé cómo llamarle. Este, pues, me animo a entrar a bailar. No tenía ningún problema, sin embargo, pues, empiezan los concursos y, este... Y dije, quiero ir a concursar en un dueto aparte para también volverme a quitar miedos de cargadas, de todo. Mi coreógrafa me dijo, yo no te voy a exponer, ¿no? Este... Y, pues, bueno, a fin de cuentas la convencí. Entonces, me monta un dueto, obviamente con mucha precaución y admiro el profesionalismo de mi coreógrafa porque, por ejemplo, algo de saltar y caer con esos pies, pues, era con otro, ¿no? O sea, como que todo era como cuidando la coreografía, cuidando mi pie. Sin embargo, este... Bueno, yo seguía con rehabilitaciones todo. Voy a concursar. Voy con este otro compañerillo de baile. Y, pues, algo increíble fue de que, pues, quedamos en primer lugar en esa competencia. Y lo digo así, me pavoneo. Porque, pues, eran 350 participantes en el evento y, aparte del primer lugar, yo gané la mejor bailarina de todo el evento. Entonces, obviamente, al tener ese trofeo, o sea, a mí no me dejaron de escurrir las lágrimas. No era el primer lugar. O sea, era un... Claro que regresé a bailar, ¿no? Entonces, claro que llegué con el doctor porque yo seguía con el doctor en mil cosas, ¿no? Regresé y así me trofeó en su escritorio, ¿no? Así de... Me dijiste que no podía y sí pude, ¿no? O sea, obviamente no iba a poder a la manera en que lo hacía antes y de lunes a domingo 80 horas, pero... Pero, pues, sí, ¿no? Logré volver a bailar. Entonces, pues, ahí como que también me empecé a... Pues, sí, a dar cuenta de que soy una persona que quiere algo, se esfuerza, lo busca y lo llega a conseguir, ¿no? Me empecé a dar cuenta que los sueños, pues, si uno quiere, sí se pueden lograr. Y... Y, pues, ya de ahí en ese momento fue donde también empezó a surgir ya toda la idea de Dance on Wheels. Guau, Dana, qué historia tan increíble. Me emociona muchísimo escucharte y me emocionan varias cosas, pero voy a resaltar dos. Una, dices que cuando tuviste este accidente, nace en ti lo que es la empatía. Empiezas tú a experimentar, como lo dije hace unos momentos, una realidad que era totalmente ajena a ti. Una realidad que no vivías, que no tenías. Y esta experiencia de la vida te empujó a que la vivieras y a que pudieras experimentar un poquito lo que experimentan, lo que viven las personas que están en una silla de ruedas. Eso, me encanta que digas despertó mi empatía. Y número dos, cuando dices, no sé si perseverante o terca, pues, creo que las dos. Me encanta esta combinación tuya de cómo no te das por vencida y cómo esta terquedad, perseverancia, como le queramos llamar o la combinación de ambas, te lleva a entender que los sueños se hacen realidad. Esta parte de no darte por vencida, esta parte de ir tras tus sueños, de poder realmente encontrar eso que te hacía vibrar, que era el baile, pero que era más allá de eso, sino que lo puedo resumir como en volver a tomar esta pasión y en volver a demostrarte a ti misma que era posible hacer esos sueños realidad. Ganas este trofeo, te reconocen. Y me encanta que sigue la historia fluyendo, porque sé que pasó más tiempo. Sé que desde este accidente, corrígeme si estoy mal, pasaron más o menos alrededor de nueve o diez años para que iniciara Dance on Wheels. Y ahorita llegaremos a eso. Pero yo lo que quiero, antes de eso, es, quiero que me platiques. Entonces, ¿qué había en tu mente? ¿Qué había en tu corazón? ¿Qué sentías durante estos diez años? Porque alguien pudo haber dicho, oye, bueno, ya se le olvidó. O sea, sí tuvo este accidente, sí pasó tiempo en una silla de ruedas. Pero en tu caso pasó mucho tiempo y yo podría decirlo así, que la inspiración te había llegado de tal manera que ya no podías voltearte para otro lado. Yo siempre digo que la inspiración y la motivación son cosas distintas. Para mí, la inspiración es un efecto permanente, mientras que la motivación es un estado temporal. Tú ya tenías ese efecto permanente. De alguna manera, el fuego de la inspiración ya estaba encendido y nada lo podía apagar. Pero quiero saber, durante esos años del accidente, accidente, hasta que empezó Dance on Wheels, ¿qué había en el corazón de Dana? ¿Qué sentía el corazón de Dana? ¿Cómo es que venían a tu mente, a lo mejor esos recuerdos, para después conectar con lo que dijiste en ese momento, de que en algún momento voy a hacer algo con las personas que están en silla de ruedas? Háblame de ese inter de diez años, en donde Dana siguió demostrándose a ella misma que los sueños se hacían realidad, pero donde Dana ya estaba inspirada y ya estaba tocada con fuego para entender lo que era la empatía real. Pues creo que tienes en eso toda la razón. Yo creo que esa inspiración efectivamente ahí se forjó, pero la tenía aquí, ¿no? Yo creo que si lo pongo como fácil, es que el día diaria me gano, una rutina diaria me gano. ¿A qué voy? A como las cosas no las marcan, ¿no? Así de que estás estudiando, acabas de estudiar, te metes a trabajar, sigues trabajando, así como que la vida, como el deber ser. Y caí en eso, ¿no? Obviamente seguí en la universidad, me gradué, ahí mismo me pasaron un contacto de una empresa multinacional, padrísimo desarrollarme aquí. Estuve pues casi cuatro años trabajando en esta empresa. Increíble, o sea, fue una gran experiencia, me desarrollé muchísimo, aprendí brutal. Sin embargo, en mí yo decía, Dana quiere bailar, ¿no? O sea, bueno, para esto seguía bailando, o sea, yo seguía mínimo de que dos veces a la semana, pero, o sea, hasta el director a veces me hacía de que, ¿cómo ya te vas a la 6 en punto? Y yo, mi clase de baile, aparte de donde vivía, donde vivía en Ciudad de México, hacía como dos horas y cacho de tráfico, o sea, era de me voy porque mi clase de baile, ¿no? Prefería a veces yo llegaba a abrir la oficina de que 6 de la mañana, 5 y me de la mañana, para poderme ir temprano para llegar a mi clase de baile, ¿no? Pero, pero pues en este momento yo creo que estaba bien, pero algo faltaba en mí. Hasta que pues yo creo que, bueno, fue un momento que pasaron como que muchas cosas ahí importantes en mi vida, en donde decido ya irme a vivir a Querétaro, me voy a Querétaro y en ese momento dije, pues qué mejor momento para empezar una vida como desde cero, ¿no? Entonces fue donde renuncio y es donde digo, pues quiero bailar, quiero dar clases. Bueno, para esto también toda mi carrera, desde los, creo que 16 años empecé a dar clases a niñas y así. Entonces también ya llevaba muchos años dando clases de baile. Y pues en ese momento literal en Querétaro, pues sí, currículum de baile, pues sí traía. Entonces me paré así de que Google estudios de baile en Querétaro que no conocía a nadie ni nada y con mi currículum o la ciudad de Villarreal o la ciudad de Villarreal. Y pues de repente ya estaba en tres estudios de baile, pues dando clases desde niña, desde tres años hasta adolescentes, ¿no? Y ahí yo decía, pues qué bonito, es increíble, pero algo falta, algo me falta, algo me falta. Y pues de repente yo creo que en esta como necesidad de algo más, pues ya fue como un qué más puedo hacer, ¿no? Y ya no quiero ser godino, o sea, no me quiero ir a trabajar a una computadora, quiero bailar, ¿qué más me falta? Dije, wow, ¿por qué no esto poder hacerlo también? Algo que pueda ayudar a México, que pueda ayudar a personas, que yo pueda compartir lo que hago, que sumarle con lo que tengo fue como rompecabezas, ¿no? También soy psicóloga, este, pues llevo dando más de 15 años clases, he bailado ahí, pues más de 28 años. O sea, fui juntando todo y dije, baila en silla de ruedas, ¿por qué no? Simplemente en ese momento ya fue como complicado, porque claramente no conocía a nadie en silla de ruedas, ¿no? Dije, yo era padrísimo, ¿cómo vas a arrancar? Pero creo que cuando las cosas son, todo fluye y todo se acomoda y todo llega cuando tiene que ser. Definitivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, y me gusta esta analogía que haces del rompecabezas, de cómo vas poniendo las piezas de cada una de las experiencias que habías vivido en tu vida para formar esto que hoy se llama Dance on Wheels. Háblame de este proyecto que te apasiona, de este proyecto que le ha cambiado la vida a tantas personas, y sobre todo este proyecto que, como lo decíamos en tu semblanza, rehabilita el corazón. Cuéntame, ¿qué es Dance on Wheels? ¿Qué te ha dejado? ¿Cómo llenó, déjame decirlo así, ese hueco que tenías, que te hacía falta algo más de solamente dar clases de baile? Háblame de Dance on Wheels desde el punto de vista de lo que le ha dado a la gente, pero también háblame de Dance on Wheels desde el punto de vista de lo que le ha dado a Dana Villarreal. Claro, pues Dance on Wheels es un estudio de baile para personas usuarias de silla de ruedas, arrancamos justamente del 2020 en pandemia, la tirada al principio era hacerlo de manera presencial, sin embargo, pues que hay pandemia y como todos, pues nos adaptamos a este tema de línea y tecnológico, y así es como arranco Dance on Wheels. Lo arranco hablando de esta parte de emociones, arranco con mucho miedo, porque dije, ¿qué sigue? y a fin de cuentas ya he dado clases a muchísimas personas, pero sin discapacidad, yo no sé bien a qué me voy a enfrentar con la silla de ruedas, y en línea, o sea, sumarle algo más complicado. Arranqué con muchos como obstáculos, miedos, sin embargo, pues empiezo, abro mis redes sociales, literal en abril del 2020 arranco con esto, y pues de repente al mes, pues ya eran cuatro personas, y uno era de Puebla, otra de San Luis Potosí, otra de Ciudad de México, y otra de Querétaro. Dije, ¡guau! Entonces, todo a lo largo de este tiempo, he ido aprendiendo junto con ellos, ¿no? ¿A qué voy? Por ejemplo, hoy tenemos a gente de más de 13 estados de la República en el equipo, y todo esto viene a que quise dejar las clases en línea, pasando pandemia y todo esto, porque fui aprendiendo que, por ejemplo, hoy de toda la gente que hay en el equipo, únicamente el 8% tienen un coche adaptado. Entonces, esto significa que todas las demás personas del equipo dependen de alguien que los traslade a algún otro lado. También tengo a gente de muy bajos recursos, que pues dependen de un transporte público, lo cual aquí en México el transporte no es accesible, ¿no? Entonces, ahí yo dije, las clases en línea se van a quedar para siempre, porque aparte de que podemos llegar a más y más personas, todos desde la comodidad desde su casa, pueden ser parte de esta comunidad y fortalecer su cuerpo y fortalecer su corazón, y hacer 8000 cosas desde su casa, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestras clases son en línea, nuestras clases duran una hora, donde trabajamos nuestra parte del calentamiento, que trabajamos fuerza de brazo, trabajamos abdomen, trabajamos cardio, bailamos y al final estiramos. Entonces, cuando empiezan las clases, pues todo iba bien, hasta que de repente pasan unos meses y de repente pues me empiezan a caer llamadas, ¿no? De que llorando, Dana, cambiaste mi vida. ¿Cómo que cambié tu vida? O sea, suena mucho un cambiar vidas, ¿no? Y yo decía, ¿y cómo? Me dice, sí, tengo treinta y tantos años y siempre he dependido de que alguien me ayude a bañarme, y hoy gracias a las clases por la fuerza que he generado en mi abdomen y en mi control de torso, ya me puedo bañar solo. ¡Wow! Luego, así de, Dana, ya me puedo vestir solo, ya me puedo poner los tenis en menos de tanto tiempo, ya puedo subir las rampas sin ayuda, ya me puedo trasladar de la silla a mi cama sin ayuda, ya puedo, ya puedo, ya puedo, y dije, ¡ah! O sea, este está cañón porque va mucho más allá que el baile, ¿no? Y si me voy a la parte emocional, también era una locura el poder escuchar así de, Dana, gracias a Dance on Wheels acepté mi discapacidad después de tantos años. ¡Wow! Gracias a esto me siento más seguro y pues me atrevo a buscar un trabajo, ¿no? Gracias a esto mi amor propio ha crecido y acepto y mi cuerpo, ¡Wow! Se me fixaron unas cosas que dije, esto sí está yendo más allá, y entonces párenme, ¿no? Ahora sí, o sea, si me gustan los retos, o sea, ahora sí, deténganme porque nadie va a poder, o sea, nadie. Entonces, pues la verdad es que esto, mi corazón empezó a crecer, no hay de otra, y por el mismo tema también de ir aprendiendo con ellos, me fui dando cuenta de verdad lo, lo, pues sí, lo mal que estamos en México hablando como sociedad en un tema de solución, no hay conocimiento, la gente nunca, no nos enseñan, no, no hay una educación de cómo, cómo llevar una discapacidad, qué es una discapacidad para empezar, ¿no? Entonces, las calles, la poca, este, accesibilidad para las escuelas, muchos de mis chavos no pueden acabar sus estudios porque las escuelas no son accesibles, por lo mismo, la oportunidad laboral, pues es de este tamaño, ¿no? O sea, entonces todo es una bolita de nieve, ¿no? Y pues dije, qué maravilla que con esto, aparte de poder, pues llevar beneficios tanto físicos como emocionales a su vida, pues también por otro lado, podemos dejar un impacto en la sociedad, ¿no? De romper estos paradigmas y estos estereotipos de que una persona de ruedas no puede, simplemente porque no camina. Y también es algo que yo digo, a ver, hoy, por ejemplo, el 60% aproximadamente de mis chavos nacieron con la discapacidad, el otro 40% fue una discapacidad adquirida, ¿y a qué voy con esto? Que el mayor de ellos fue un accidente automovilístico, ¿no? Entonces, o la negligencia médica, la bacteria, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, a lo que voy es que son cosas que dices, Dios, no quiera, toquemos madera, pero, pues, todos estamos expuestos a mañana adquirir una discapacidad, ¿no? Entonces, qué mejor nosotros, pues, ser una pequeña herramienta o este granito para que la sociedad también pueda, pues, llenar un poco más de conocimiento y sí, hacernos una sociedad más inclusiva. Y esta parte donde dices que te empezaron a llegar estas llamadas de las personas diciéndote que les habías cambiado la vida, me parece sumamente poderoso, sumamente inspirador, y me imagino que así como ellos te hacen esas llamadas, tú también podrías hacerle llamadas a ellos diciéndoles que ellos te han cambiado la vida a ti. ¿Cómo te la han cambiado ellos a ti? Tú ahorita dijiste, mi corazón creció. Si me pudieras decir, ¿cómo eres hoy diferente, Dana? Antes de Dance on Wheels y después de Dance on Wheels, ¿cuáles serían esas diferencias? O sea, ¿cómo ellos han cambiado también tu vida? Pues yo creo que soy una persona que, digo, sí, siempre creo que me he considerado ser perseverante, ya lo dejamos un poco claro. Creo que hoy, más bien, hasta así, lo repito seguido, o sea, hoy no tengo miedo, hoy tengo fe, o sea, creo que el miedo antes de mi vida lo podía tener muy seguido, y hoy no. O sea, hoy me doy cuenta también de lo que tengo, valoro lo que tengo, valoro lo que puedo, y qué mejor que con lo que puedo, yo puedo ayudar a más personas, ¿no? Y puedo hacer un algo, no solo por una persona, sino también por una sociedad. Y de repente es como, wow, es demasiado, ¿no? Así como soy una persona y de repente puedo hacer algo tan grande, tan impactante. Entonces, yo creo que eso me ha, me siento una persona nueva en eso, en que el miedo hoy, hoy puedo superar un miedo. Y hoy por ellos y por Danzón, llegar a más y más y más gente en silla de rodas, estoy dispuesta demasiado, estoy dispuesta a luchar demasiado, y pues la verdad es que también ha sido sorprendente, como justamente yo también, incluso romperme paradigmas, ¿no? De qué pueden y qué no pueden. O sea, de repente yo digo, claro que pueden. O sea, y yo el poder retar a una persona, que a lo mejor yo también, por esa falta de conocimiento, lo que sea, nunca me imaginé hacerlo. Qué maravilla, ¿no? O sea, somos personas a fin de cuentas, es lo que, es lo más importante, poder entender que somos personas y Dan es Dana y Jessica y así todos, ¿no? No importa sea como sea. Entonces, la verdad es que es algo que yo agradezco demasiado todos los días. También es tener una motivación que me despierto así en la cama de, venga, danza unidos, ahora que sigue, ¿no? Porque vamos, ¿o qué? O sea, y lleguemos a más. También es algo bien, bien clavado que traigo con esto. Quiero que tanta gente, pues, sepa, ¿no? O sea, que sepa que existimos, que quieran ser parte o no. Digo, el baile y el ejercicio sabemos que no es para todos, súper válido, pero que sepa la gente en silla de ruedas, que aquí tiene un espacio, una comodidad, que los espera con los brazos abiertos para intentar algo nuevo, para probar algo nuevo, porque claramente ninguno de ellos o bueno de toda la gente que tengo solo dos ya habían bailado antes como disciplina, los demás eran de me gusta bailar en las bodas, ¿no? O en la fiesta. Y hoy los ves bailar y son unos profesionales. Entonces, la verdad es que, pues, qué bonito, mi vida sí ha tenido un cambio radical. Y qué hermoso lo que dijiste, dices, hoy no tengo miedo, hoy tengo fe. Esa fe de Dana, ¿en qué se basa? Háblame de esa fe, háblame de eso en lo que crees, háblame de eso que te mueve. Tú ahorita nos hablaste precisamente de todo lo que te ha dado Dance on Wheels, pero si pudiéramos salirnos a toda tu vida como todas las cachuchas que me imagino que traes, como cualquier ser humano, que tenemos diferentes roles, ¿cómo ha llegado ese hoy no tengo miedo, hoy tengo fe, a tocar también tu vida? Yo soy muy creyente, yo creo en Dios. Y yo creo que Dios ha sido, pues, de las mayores, y no es que mi fortaleza más grande, que me ha dado la fortaleza para poder avanzar, para no detenerme. Y como que yo digo, ay, Diosito, ¿no? Digo, a mí es mi amigo. O sea, es así como, ay, Diosito, dame fuerzas, quítame esto, ponme tal, o sea, abreme oportunidades, ponme a la gente que tiene que ponerse a mí, y yo aquí en tierra me dedico a trabajar con todos los dones, con todas las cosas maravillosas que me has dado como persona, ayúdame a potencializarlo, a desarrollarlo, a llevarlo a cabo, todo lo que tú has formado aquí en Dana, ¿no? Entonces, pues, Dios, sin duda alguna, Dios, para él siempre voy a él, y creo que me sabe hablar muy bien, porque, pues, él hace que mis sueños se cumplan. te ha dado las señales correctas y te ha llevado por el camino indicado. Me encanta esta fe, me encanta que pongas a Dios en tu vida, que hables de él y que hables de esos talentos que te dio para ponerlos al servicio de los demás. Yo quisiera saber, Dana, si existe desde tu punto de vista alguna similitud entre el baile y la vida misma, y de ser así, ¿cuál sería esa similitud? ¡Wow! Pues, ¿cómo decirlo? El baile, uno, emociones. Creo que en el día a día tenemos todos emociones, ¿no? Hay días buenos, hay días malos, nos pasan cosas buenas, nos pasan cosas malas, o sea, todos tenemos una historia diaria de emociones, y el baile es eso. O sea, el baile, por eso, bueno, nuestra filosofía en Danzongos dice que para bailar únicamente se necesita el corazón, ¿no? O sea, todo viene de adentro, y creo que el baile es una emoción. El baile simplemente es transmitir, es un lenguaje, hablándolo con el cuerpo de las emociones que traemos dentro, ¿no? Entonces, creo que el baile lo puedo resumir en emociones, y bueno, para mí también es 100% felicidad, o sea, es como mi lugar, mi escape, mi pasarla bien, mi desconectarme de un día malo, me sana, luego estoy enferma y bailo y me curo, no sé por qué. O sea, y digo, y científicamente, eso sí no lo invento yo, dicen que al bailar uno segrega muchas hormonas de la felicidad, ¿no? Entonces, la verdad es que siento que el baile, el baile, wow, el baile es vida. El baile es vida, definitivamente lo transmites con esa sonrisa y con esa pasión que se ve simplemente con tus ojos, simplemente con esa sonrisa, Dana, me encanta, me encanta lo que haces, creo que es sumamente inspirador saber que esa experiencia que tú viviste, que te tocó tan profundamente, la pudiste poner al servicio de los demás, y eso me parece increíble. Tú dijiste hace unos momentos que te has dado cuenta que los sueños sí se hacen realidad, y yo estoy completamente y absolutamente de acuerdo contigo. Pero la pregunta que yo te quiero hacer en base a eso sería, ¿cómo se cumplen? ¿Cómo se hacen esos sueños realidad? No es obra y magia lo que sucede, sino que creo yo que uno hace que se vuelva realidad. Obviamente con nuestra fe, con la ayuda de nuestras creencias, pero ¿cuál crees tú que es esa clave, que es ese factor importante para que esos sueños que tú te has dado cuenta que se cumplen, realmente se hagan realidad? Claro, sin duda alguna. Pues yo creo que es esfuerzo, yo creo que es disciplina, es constancia y pasión. ¿Cosas muy profundas? Pero que nos traen muchísimo, muchísimo, pues, ¿qué te diré? Poder, potencial, amor por lo que hacemos, porque precisamente así, con estos tres ingredientes que tú acabas de mencionar, nuestros sueños se pueden hacer realidad, sin duda alguna. Dana, gracias de verdad por haber estado hoy en el programa. Gracias por tu sensibilidad, por tu empatía, por tu amor por el baile, pero sobre todo gracias por voltear a ver a otros y por poner tu ejemplo, tu historia al servicio de los demás, por poner estos talentos en la inclusión, por voltear a ver realidades ajenas a las tuyas. Creo que es algo que a todos nos inspira, que todos te aplaudimos y que todos debemos saber que dance on wheels es hacer sueños realidad. Muchísimas, muchísimas gracias, pero no te me vas. Déjame decirte que antes de que te me vayas, yo al final siempre hago una dinámica con todos mis invitados, donde les doy una serie de palabras y les pido que la primer palabra, frase, idea, sentimiento, lo que sea, lo primero que venga a su mente, me lo diga. Quiero hacer lo mismo contigo, ¿estás lista? Venga. Empezamos, bailar. Pasión. Silla de ruedas. Yo puedo. Éxito. Trabajo constante. Desafíos. Oportunidades. Efecto inspiración. Corazón. Ella es Dana Villarreal, ella es esta mujer llena de corazón, llena de inspiración, llena de pasión, que hoy nos invita a bailar, que hoy nos invita a hacer, como lo dije en un inicio de la vida, un baile. Dana, no sé si haya algún mensaje final, algo para cerrar que nos quieras compartir, tus redes sociales, o algo que le quieras dejar en el corazón a las personas que nos están viendo o escuchando. Claro, pues sí, con todo gusto, este, persona en silla de ruedas o alguien que conozca a alguien en silla de ruedas, ofrecemos una clase prueba gratuita, esto con la finalidad de que puedan conocernos y sobre todo de que la persona pueda ver cómo se sienten nuestras clases. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y en TikTok como Dance on Wheels. Nuestra página web es www.danceonwheelsstudio.com. Nuestro número es 442-425-8739. Y con, bueno, con los brazos abiertos los vamos a esperar a todos aquí. Y atrevan a intentar algo nuevo, porque estoy segura que puede cambiar estos subidos. Definitivamente atrévanse a intentar algo nuevo. De verdad, gracias, Dana, por tu sabiduría, pero sobre todo por tu entrega para con todos. Eres sin duda alguna ejemplo de ser efecto inspiración. Muchísimas gracias. Gracias a ti, y por de verdad darme la oportunidad y el tiempo para poder yo platicar un poco más de mí, de lo que hacemos, y pues de verdad que gracias por abrir nuestro espacio. Muchísimas gracias a ti. Y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.